Bueno, ¿y qué más? No, nada más. ¿Y que circule un poco más rápido? Puede ser, sería una opción. Bueno. Tenemos invitados, Juancito. Exactamente, Silvio. Sí, te cuento que en el estudio está con nosotros gente de SADOP, que es el Sindicato Argentino de Docentes Privados en la Zona Sur. Con nosotros está el Secretario General, en este caso de la Zona Sur, Saúl Gil, y también el Secretario de Interior de la Provincia de Mendoza, Claudio Montaña. Nos están acompañando desde SADOP, gremio que nuclea a los docentes de instituciones privadas. Así para pasarlo lisa y llanamente. Bueno, Saúl, Claudio, buenos días y bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Hace cuánto que estás en el cargo, Saúl? Asumimos ahora los primeros días de julio. Hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Reemplazando a Claudio. Reemplazando a Claudio, que ahora nos acompaña desde la provincia como Secretario del Interior. Está a cargo de todas las delegaciones ahora. Bien. ¿Hace cuánto en la actividad sindical? En la actividad sindical ya en el secretariado un poco más de cuatro años y como afiliado bastantes más, muchos más. Bien. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de las escuelas privadas hoy en el sur? Mirá, hoy... No tengo el sur porque es nuestro contexto, ¿no? Claro. Sí, sí. Hoy en día tenemos, estamos con una problemática importante que es el tema de las zonas. Bueno, por ahí la gente escucha lo que es un colegio privado, una escuela privada y no, o sea, confunde generalmente. El Estado da los aportes a las instituciones y las instituciones para que le paguen a los docentes. No paga mantenimiento el Estado, no paga lo que es limpieza, no paga ningún otro gasto. Dentro de todas estas instituciones privadas, tenemos algunas que tienen fines de lucro, ¿sí? Que generalmente son las más conocidas en la ciudad. Sí. Y después tenemos otras... Marista del Carmen, etc. Marista del Carmen, algunos terciarios como Santísima Trinidad. O sea, después tenemos instituciones que tienen un fin social, como el Colegio de la Buena Madre, por ejemplo, que está allá en la isla del Río Diamante. Tenemos colegios que tienen chicos de hogares, tenemos terciarios que reciben chicos de los distritos con cuotas muy bajas. Que todo ese aporte que le da el Estado sirve para que los chicos puedan estudiar. El Estado lo que aporta son sueldos, ¿no? Sueldos. Y un porcentaje, ¿no? Claro. Y de gente de colegio también. En algunos casos un porcentaje, en algunos casos les da el 100% de los sueldos. Poneme un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que aporta el Estado para los sueldos de los docentes de Maristas o del Colegio del Carmen? Y ¿cuánto es lo que aporta, ponele, para el Colegio de la Buena Madre? Para el Colegio de la Buena Madre aporta el 100% de los sueldos. De los sueldos. De los sueldos. Y para Maristas... No, creo que el 80%, pero no es de todos los cargos y horas cáteras que tiene. Bien. Y creo que el Carmen creo que el 70%, pero tampoco es de todos los cargos y horas cáteras que tiene en todos los niveles. De los niveles. Claro. Pero aporta un importante también, el 80%. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, habría que ver un poco, hay que meterse en las finanzas de cada institución y no es fácil... Sí. No, o sea, esas instituciones tienen un fin de lucro, pero hay instituciones que les dan el 100% o que les dan un poquito menos y les cuesta mucho llegar. El Colegio Redentor, por ejemplo, ellos reciben menos del 100% y están complicados. Son colegios nuevos, no con matrículas muy grandes, entonces les cuesta bastante. Bueno. Decías del tema de la zona. El tema de la zona. El Colegio del Gobierno de la provincia recategorizó, ahora salió el dictamen el día viernes, la mayoría de las instituciones de Mendoza con el ítem zona. Entonces, según ciertas características, por ejemplo, si son zonas desfavorables socialmente, si llegan los colectivos y otros contextos sociales, ha subido el importe en esos, en el ítem zona. Entonces los docentes han pasado a ganar un poquito más. Bueno. En el gremio de los docentes privados, sobre todo en las instituciones estas que yo te digo que son de carácter social... O sea, se ha ordenado, mejor dicho. No sé si es que gane más, sino que se ha ordenado. Claro, o sea, ha mejorado un poco lo que corresponde el sueldo de un docente que... Le pregunto a Claudio, ¿con qué puntos tomas como referencia el gobierno para categorizarte? Vos tenés tanto porcentaje en zona, tanto en lo otro. ¿Qué tomas como referencia? En realidad fue una ley y un decreto reglamentario que establecía una serie de variables socioeconómicas y geográficas también. Ese informe técnico lo tenía que hacer, lo tiene, lo hizo, la DEY, que era Dirección de Estadística y Matificación Económica. ¿Qué pasó? Ha excluido a los colegios privados y a los CEOs municipales. Bien. O sea, todo ese universo, estamos hablando alrededor de... O sea, no digo que les corresponda a todos, pero estamos hablando casi de 17.000 docentes que no han relevado. Entonces no saben qué necesidades hay en ese universo. Y nosotros lo que estamos reclamando, venimos reclamando hace tiempo. Y bueno, ahora tenemos un plazo legal para meter medidas, algún recurso administrativo, porque el director de la DEY tendría que haber relevado este universo. Y no lo hizo. Pero pará, ¿el docente de escuelas privadas cobra zona hoy actualmente? Algunos colegios cobran zona de toda la provincia. ¿El tema cuál es? Pero eso ha sido reclamos particulares de cada institución, ¿me entiendes? En estos tiempos. Pero en este relevamiento que se hizo, se hizo únicamente para escuelas estatales. Para las escuelas del Estado. No se incluyó a los privados. No, no. Y eso es un incumplimiento de deber de funcionario público. De que tendrían que haber relevado a todos los establecimientos educativos. La ley dice establecimiento educativo. Pero en ese universo entran todos los niveles y modalidades de dentro de la Dirección General de la Escuela. Me imagino, siguiendo lo que venía charlando Saúl, ¿no? Respecto de la... no digo del ambiente socioeconómico, social, etc. Si no me refiero a las distancias nada más. Comparando la Escuela de la Buena Madre, que es la que está en la isla. La separa nada más que una pared a la Escuela de la Buena Madre. Con la primera. No es de gusto, creo que es. Claro. La separa nada más que una pared. O sea que si un docente vive, ponele, no sé, ponele en Pueblo Diamante o en el Barrio Unimé, es la misma distancia. Claro, exactamente. Y entonces el público cobra y el privado no lo cobra. Y el privado no lo cobra, exactamente. Y estamos hablando de una institución que es de gestión privada, ¿sí? Pero la educación es pública, pero es de carácter social. O sea, ahí es lo que nosotros estamos hablando. Y el bondi sale igual. No es que sea un otro colectivo más barato, ¿no? No, no, ni que el tramo sea más largo. Con el último dictamen van a cobrar el 100% los docentes de primaria de esa escuela. De la Dolores de Busto. Claro, y los nuestros, entonces nosotros ahora tenemos un tiempo para meter algún recurso administrativo para que obligarlos a que tengan que relevar nuestro universo. También vamos a otros casos, por ejemplo... ¿Por qué la dirección de estadística no los incluyó a ustedes? ¿Se olvidó o le dieron la... Ahora voy a preguntarle, creo que Facundo Bifi, que es el director de estadística, o algún legislador de Cambia Mendoza, de San Rafael, que pueda responder? Porque la verdad que nosotros nos ayudó mucho en este tema en la legislatura Silvina Camiolo y Mauricio Satt, con esta problemática. Fernanda Lacoste también en la Comisión de Educación, pero no hemos tenido respuesta al gobierno escolar. Digamos, nosotros hicimos el relevamiento, presentamos la nota al director general de la escuela. Vamos a otro caso para Guemático. En Real del Padre, ahora todas las escuelas Real del Padre del Estado están con el 100%. Y tenemos la Escuela Sagrada Familia de Nazaret, que no tiene nada. En Villatuel, todas las escuelas del Estado están con el 70%. Y Sotero Orizo está con el 40%. Otro caso paradigmático, vamos a Malargue. El Colegio de San José tiene 0% de zona, y tenés la minera enfrente, que ahora va a tener el 70%, el 70%, quedó con el 70%. Están divididos por una calle. Divididos por una calle nada más. Entonces, es un hecho discriminatorio, creemos. E inequitativo, que el gobierno tiene que resolver. Primeramente, empezar con el relevamiento. Como marca la ley, tiene que relevar nuestro universo, los CEOs de los municipios, hay CEOs que están en el Nihil, bueno, ni hablar de toda la provincia. Entonces, ese universo también... Hoy la mayoría de los CEOs de los jardincitos están en casi todos los distritos, ¿no? Sí, en distritos y en zonas a veces de alta conflictividad social. Entonces, les corresponde también a ellos lo que estamos planteando. A la autoridad del municipio le estamos comentando esta situación para ver si quieren llevar a cabo alguna acción colectiva. Bien. ¿Y cuánto significa en pesos hoy, por ejemplo, a una persona que cobra el 100% de zona en el Estado? O te entiendes a mí, o te colegas... Habría que calcularlo porque depende de la antigüedad, la cantidad de horas, pero es significativo. Te puedo llegar a decir que hay significativo. Hace una diferencia en el sueldo. Sí, es significativo. O sea, que a usted y a los docentes le mejoraría muchísimo la situación, ¿no? Sí. Sí, aparte, digamos, nos pondría en pie de igualdad y equiparación con los docentes del Estado, digamos. Sí. Tampoco creemos que es una masa significativa de recursos financieros que tendría que reorientar la Dirección General de Escuela. Digamos, son casos... Lo tenemos relegado en toda la provincia. Bueno, obviamente, habría que incluir en el universo deseos, pero no es tanto. No es tanto y es voluntad política. ¿Cuántos son los docentes privados en el sur, ponele? Y el otro día estuvimos calculando los... Alrededor de 2.200 calculamos docentes privados en todo el sur. Todo, todo el universo. Desde el jardín que está acá a la vuelta hasta una universidad privada. Bien. No es mucho, me parece, ¿no? No, no. Nosotros hoy tenemos afiliados... Cerca de 400 personas. Cerca de 400. Y bueno, tenemos que seguir. ¿Cómo sigue esta historia, Saúl? ¿Van a hacer una presentación? ¿Ya la hicieron? Estamos ahora estudiándolo, justo ahora en la mañana, estábamos estudiándolo con los abogados para hacer una presentación al gobierno de la provincia para reclamar. Bien. Para que puedan relevar... Para que se haga el relevamiento. Claro, para que se haga el relevamiento y ver cuáles las... Para que ellos entiendan cuáles... O sea, la entiendan la situación. Estamos reclamando para que sea justo para los docentes nuestros, ¿no? ¿Con quién estamos charlando, Juancito? Le recordamos a la audiencia, estamos con autoridades del sindicato argentino de docentes privados. SADOP está con nosotros, justamente el secretario general en la zona sur, Saúl Gil. Está también con nosotros el secretario de interior de la provincia de Mendoza, Claudio Montaña, nos están acompañando aquí en Kilómetro Cero, por supuesto en Día del Radio TV, y estamos charlando justamente de lo que en este caso tiene a cargo el sindicato. Sí, respecto de la obtención de los datos, no creo que sea muy difícil, porque ustedes han puesto sobre la mesa sobrados ejemplos de colegios que son públicos y están enfrente o al lado de una escuela privada, ¿no? Sí, aparte nosotros estamos dispuestos y estamos esperando que nos llamen para ayudarlos a hacer el relevamiento. Sí. Nosotros estamos totalmente dispuestos a ayudarlos en eso. Bien. ¿Cómo está la situación del docente privado hoy? Me imagino, la pregunta más boba que he hecho en mi vida, ¿no? Como todos, ¿no? Como todos los laburantes. ¿Cómo está el bolsillo del docente privado? Yo te puedo decir que un docente de primaria en Mendoza está antepenúltimo en el sueldo a nivel nacional. Si bien tenemos cláusula gatillo, es insuficiente, porque va corriendo siempre detrás de la inflación, aunque hubo una... ¿Para, el docente de escuelas privadas de Mendoza está ahí, en el final de la tabla, si comparás con todo el país? Antepenúltimo, de primaria, por ejemplo. De primaria. Sueldo bajo. Y estamos hablando que un docente que recién se inicia gana aproximadamente 18 mil pesos. ¿Cuánto? 18 mil pesos. 18 mil. Y acordate que el docente se lleva la tarea a su casa, planifica, corrige, si tiene que ir a reunión fuera de trabajo, lo cual es discutible, va, asiste, hay actividades, institucionales, a veces fuera de trabajo, también asiste, digamos, no es solamente las 4 horas 30 que hace todos los días. Así que, en ese marco, hoy cobra alrededor de 18 mil pesos neto, un docente que recién se inicia para un cargo, por ejemplo. Un sueldo bajo. Aproximadamente. Un sueldo bajo. Sí, sí. Todavía va a tener dos trabajos, por lo menos. Como dijo Claudio, se viene pagando con el índice inflacionario. Porque no es que el maestro que trabaje en una escuela privada, no es que tenga plata, ¿no? No. No, cobra igual que el Estado. Igual que un docente del Estado. Eso se imagina, ah, da clase en marista. Bueno, el que tiene guita, el que manda a los hijos a marista, no el maestro. Y ahora va a cobrar menos después de lo de la zona. Y encima, siempre, con el índice inflacionario, va un mes atrasado. Así que, al mes atrasado, súmale las devaluaciones que vienen, los golpes inflacionarios. Estamos bastante, bastante atrasados con los sueldos de los docentes privados. ¿Se han encontrado algunos casos, como ocurre también, o como ha ocurrido en algunas instituciones públicas, esto de, por ahí, padres violentos, a quejarse con los maestros, algo así? No, ¿quejarse por los maestros? Digo, ¿quejarse con los maestros? ¿Los padres? Sí. No, que yo sepa... No, no. ¿Les ha aumentado la cuota hoy a... Sí, sí, había una autorización del gobierno escolar para, a partir de agosto, aumentar la cuota. Para aumentar la cuota de los colegios privados. Eso que, ¿cómo lo viven, cómo lo sienten ustedes como docentes en el contacto diario con la familia, no? Que le aumentan la cuota. ¿Se han ido chicos de las escuelas privadas? ¿A la escuela pública? ¿Se ha mantenido? ¿El padre hace el esfuerzo y...? Hay algo que tenemos que desmitificar. A ver. Dijo el gobierno, el gobernador Cornejo, dijo que había aumentado la matrícula del Estado. Sí. En detrimento de privada. Porque, según él, ha aumentado, ha subido la calidad educativa. Yo lo que creo es que hay muchos que no pudieron seguir pagando. Esa es la... Eso es algo que hoy obvia. Decir... O sea, no es que mejoró la calidad educativa de la escuela pública y se van ahí, sino que el padre que tenía el pibe en la escuela privada, no le alcanzó la guita... Es discutible lo de la calidad educativa, pero sí te puedo decir, por casos que tenemos en nuestro... ¿Qué hemos hablado de la calidad educativa? Que no pudieron seguir pagando la cuota. No pudieron seguir pagando la cuota. Y bueno, y volcaron sus hijos al sistema educativo del Estado. ¿Se lo encuentran seguido eso, Saúl? Mirá, de todas maneras también es relativo, porque hay casos así, pero también nosotros el año que viene acá en San Rafael se abren dos nuevas instituciones privadas. Sí. Entonces, si hay ofertas es porque hay demanda. Ajá. ¿No? Pero, obviamente, como está la situación, hay papás que no han podido seguir mandando a sus hijos. Eso, sin duda, nosotros lo hemos visto, sí. Y también sabemos que cada institución va manejando los aumentos. Por ejemplo, algunas instituciones han decidido no aumentar, otras han aumentado muy poco. Sí. Lo van midiendo. Van acomodándose a los hijos propios. Si uno lo autoriza el gobierno, lo van midiendo también ellos. Creo que fue el 12% que autorizó ahora. Sí. Pero acá el colegio se va acomodando de acuerdo a lo que va a vivir. Es como que tiene un rango entre cobrar un monto y un monto para... De todas formas, la situación nuestra acá en el sur de Mendoza es un poco distinta al norte de la provincia, por ejemplo. Desde el Valle de Uco hacia abajo cambia un poco. En el norte de la provincia hay más instituciones que tienen con fines de lucro y más. Sí. Acá, desde el Valle de Uco para abajo, hay muchas instituciones con fines sociales. Bien. De congregaciones religiosas, que no van atrás de un lucro. Entonces, por ahí a nosotros nos cuesta acá, en la realidad nuestra al sur, ver un poco más eso porque es distinta la realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos colegios que sabemos de privada que han creado otras divisiones. También porque el proyecto educativo es importante, conocen a las docentes, la gente se enamora de ese colegio y quiere enviar a sus hijos. Lo sabemos también. Esa es otra realidad también que sucede. Por eso es un poco más... Sí, sí, sí. Es bastante complejo y heterogéneo analizar la educación privada. ¿Cuántas escuelas privadas tiene San Rafael? Y dentro de ese total, ¿cuántas son con fines de lucro y cuáles son? Tienen un origen social o religioso y demás. ¿Está ese número? En realidad, a ver, muchas tienen una figura legal de carácter privado, pero son, por ejemplo, asociaciones, fundaciones... Sí, sí, sí. No sé si hay alguna que sea S.A. así, digamos, Sociedad Noni Manuai, me parece. Por lo menos, en la experiencia que yo tengo, todos lo terminan volcando al colegio, digamos. No es que... Claro, sí, te entendi, te entendi. A veces, inclusive, pueden comprar alguna combi para llevar a los chicos que... No es que exista un, no sé, un paquete de accionistas atrás y se llevan la guita, ¿no? Claro, no, no, no. Yo creo que eso más sucede en las universidades privadas. Sí. Para mí. Eso sucede más en las universidades privadas. No, para vos y para mí también. Estamos hablando de otro tipo de poder económico, en las universidades privadas, en otro tipo de organización. Pero acá, aunque, a ver, uno puede hacer la diferencia, ¿no? Entre el papá que paga una cuota alta del colegio que ya todos sabemos, ¿no? Sí, sí. Que son dos o tres. Sí. Y después el otro, como bien decía Saúl, ¿no? Sí, para la... Porque es que es una cuota social o tipo cooperadora. Sí, exacto. Y está dentro de esa estructura de los colegios privados. Por eso. Pero no hay una institución que, más allá de que la cuota sea alta y demás, saque una ganancia, la repartimos con Saúl, con así. No, no. O sea, por ahí cuando uno dice fines de lucro se va a confundir. Es verdad eso. Acá, es como dice Claudio, las instituciones que cobran más lo vuelcan a la misma institución. No vuelcan en crear otros niveles, en crear otros cursos, en controlen, mejoras de iglesia. Bien. ¿Qué pasa? Recién hablábamos también, en general, ¿no? En detrimento de, justamente, las instituciones privadas, la matrícula para que por ahí se muta y se va a las instituciones públicas, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que no es un pibe que, por ejemplo, el papá y la mamá lo mandan a estudiar? Que ya es una cuestión más bien optativa, que pasa con el nivel terciario, ¿no? Y uno al ver que por ahí tiene la posibilidad de decir, con este dinero, por ahí encaro otra cosa, o voy por el camino de la institución privada, o me meto en lo público, y en la variedad también de carreras. ¿Qué pasa ahí cuando ya la persona es más adulta y tiene, justamente, la posibilidad de elegir, no? ¿Se ha visto disminuida esa situación o no? Lo que pasa es que una demanda que va en crecimiento, mira, yo soy docente de Cruz Roja, y hay chicos del sur del país, hay chicos de otros países, hay chicos de Mendoza, de San Carlos, de Boven, de Malarue. Es un polo educativo muy importante, San Rafael. Yo creo que a veces no nos damos cuenta, o no tomamos, yo creo que lo sabemos, pero no tomamos la real dimensión de que es un polo educativo y referente del centro del país para el sur. Hay chicos que a veces no van a estudiar a la Universidad Nacional del Comago y vienen acá. Sí, claro. Por ejemplo, no están muy altas, creo que, las cuotas de los terciarios privados, me parece que lo han mantenido inferiores a, creo que están en 1.600, 1.700 pesos. Eso, a su vez, hubo un problema al inicio, pero creo que ya está corregido con el tema del progresar, para los chicos de terciarios de privada. Eso ya está corregido y lo están percibiendo, creo que inclusive hay un aumento que notificó el Gobierno Nacional respecto al progresar. Así y todo, yo creo que tenemos una buena oferta educativa, tanto de privada como del Estado. Hay una serie de reestructuraciones y reformulación que quiere hacer en cuanto a la normativa desde superior de la provincia. Nosotros lo que creemos que, digamos, la oferta de privada como del Estado tiene que complementarse. Digamos, no tiene que competir, tiene que complementarse. Y si alguien, digamos, quien tenga la libertad de querer optar por privada, la tenga también. Y en ese sentido también, no toda la oferta de superior, volviendo al tema que vos decís, me parece que tiene que estar, no todo tiene que estar orientado a lo que demanda el sistema educativo propio, para cubrir vacancias, como le dice Cunieti, o lo que demanda el mercado. A veces hay una necesidad sociocultural, hay un perfil sociocultural también de San Rafael que hay que satisfacer en esas necesidades. O sea, por ejemplo, pueden haber carreras de LIPA que no tengan 50 alumnos, pero bueno, hay una necesidad social que se está cubriendo en ese sentido también, me parece. Bien. Muchachos, les agradecemos por venir. Vamos a estar invitándolos. Como siempre, es interesante hablar del sector. No, gracias a usted y la próxima pan con manteca, como me dijiste. La próxima pan con manteca, porque estamos cansados de comer, de verdad, cansados de comer facturas. Pan casero con manteca. Nosotros tenemos el pan. Muy bien. Bueno chicos, gracias por venir entonces. Gracias a usted. ¿Quién nos acompaña, Juan? Silvio, con nosotros aquí en el estudio, autoridades de SADOP, es el sindicato argentino de docentes privados en la zona sur. Estuvo con nosotros el secretario general, justamente en la zona sur, Saúl Gil, y también el secretario de interior de la provincia de Mendoza, Claudio Montaña, quienes nos acompañaron en esta hora en kilómetro.